Organizar este festival, que va a ser el domingo a las 14 horas, las voces no se callan, es el título del festival, va a ser junto a medios públicos y medios autogestivos, y la idea es que todos los cordobeses y cordobesas, la comunidad universitaria se sume a apoyar en esta lucha que estamos llevando adelante. Bueno, también hay que destacar a la cantidad de artistas que se han sumado para brindar este apoyo y estar todos juntos el domingo. Bueno, son muchísimos artistas, no queremos dar nombres porque hay una grilla abierta todavía y porque un montón se han ofrecido, pero va a ser desde las 14 hasta las 20, un montón de números y la idea es recuperar o devolver la mística a esta lucha porque tenemos un montón de gente que nos ha apoyado, que nos pide, que hagamos algo, que nos ofrece ayuda, y la verdad es que si no hubiera sido por esa gente que escucha la radio, que ve la tele, que multiplica nuestro mensaje, que repite, no sobra nadie, no hubiésemos logrado lo que hemos logrado, que es que toda la sociedad cordobesa conozca lo que nos está pasando. Entonces, la idea es devolverles eso con una fiesta, porque esta lucha ha tenido mucha resistencia y merece que festejemos, que hayamos podido unirnos y que sigamos unidos. Esto todavía continúa, nos falta mucho, siguen queriendo despedazar a los SRT y al medio público de Córdoba y queremos invitarlos a festejar junto lo que hemos hecho, pero también a seguir unidos por todo lo que viene. Para la gente que quiera venir a acompañarnos, puede traer también su aporte para seguir ayudando. Sí, esa es una invitación también que queremos hacer, no solamente a que vengan, nos abracen, nos acompañen en la pelea, sino que vengan con algún alimento para poder acompañar a los comedores que en este momento están pasando situaciones muy complejas, en este caso uno de Barrio Marqués sobre Monte, Rayito de Luz, y la Escuela de Alegría ahora, que son dos espacios con los que siempre contamos, digo, a los que intentamos ayudar y colaborar y nos parece que es un buen momento también para poder colaborar con estos sectores que son los más golpeados de la sociedad y en los cuales también los SRT históricamente les han dado y les damos voz a quienes no se las dan en otros medios, entonces ese también es un poco el sentido y por eso también la defensa que estamos llevando adelante de estos medios.